Un dato más, creo que es importante, estimados diputados y diputadas. Los números de casos que hemos tenido reportados entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, del 6 de septiembre al 17 de diciembre, tuvimos 521 casos. 521 casos. 213 de aprendientes y 308 de personal. Pero recordemos que de alumnos es 1.677.000 y de trabajadores de la educación, arriba de 80.000. Por lo tanto, el porcentaje es mínimo. Y del 3 de enero, que regresamos a clases, al 28 de enero, hemos tenido 302 casos. 142 de aprendientes y 160 del personal docente y administrativo. 302 casos. Entonces, como se darán cuenta, las escuelas son espacios seguros. Además, es importante enfatizar que los contagios no se dan en las escuelas. Si ustedes visitan una escuela, van a encontrar medidas muy estrictas de prevención. Los contagios se dan afuera, pero a veces se identifican en la escuela y se dicen, tal escuela hubo tantos. Pero eso es muy importante, tomar en consideración que están más seguros en la escuela que fuera de ella. Hay niños, niñas, que entraron al preescolar, que no conocen una escuela, no conocen a su maestra o a su maestro. No saben qué es la convivencia. La pandemia nos llevó a confinarnos el 21 de marzo de 2020. El próximo 21 de marzo estamos cumpliendo dos años. Es decir, un niño de preescolar entró al preescolar. Terminó primero sin conocer escuela, sin conocer compañeros, sin conocer maestros. Y ya va en el segundo y no conoce a nadie. Por eso la gran importancia de que la presencialidad se rescate, se recobre. Con todas las medidas, eso sí, como ya lo he dicho, que no es saturando grupos ni saturando escuelas, sino guardando las medidas de prevención.